¡Buenos días soñadores! ¡Buenos días soñadores! ¡Buenos días soñadores! ¡Buenos días soñadores! Pues para pasar un momento divertido, para reírte, para aprender cosas, para desconectar de otras cosas Pero en ningún momento tienen que ser unos vlogs aburridos O sea, que tú digas y veas a una persona y digas ¡Jo! Pues es que esta persona me aburre O sea, ¡qué coñazo! Otra vez está haciendo el desayuno, otra vez está haciendo la cama, otra vez está haciendo bla 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 Etcétera, etcétera Entonces, eso es lo que no quiero que pase en este canal nuevo Entonces creo que me voy a concentrar más en hacer lo que son dos o tres vídeos semanales ¿Vale? Pues con diferentes contenidos Pues no voy a grabar mi día a día, a lo mejor entero Pero secuencias de varias cosas que esté haciendo Un día os enseñaré la casa, que por cierto me habéis dicho que es muy bonita, muchas gracias Os la enseñaré, pero vamos que es una casa normal y corriente No tiene más, o sea, es sencilla, no es un chalé, no es... O sea, es una casa normal y corriente Pues yo qué sé, otro día podemos hacer un preguntas y respuestas Y luego meter algo más de contenido Eso es como principal, luego metemos algo más de contenido Pues eso, un preguntas y respuestas Podemos hacer otras cositas que os motiven Y que yo qué sé, que os riáis, que os gusten, que os parezca divertido Pero jamás, jamás, jamás quiero que os parezcan aburrido Entonces, como ya las niñas empiezan el cole la semana que viene ¿Vale? Yo voy a tener menos tiempo Es verdad que esta semana no he hecho nada de mi canal principal Que es Sueños Scraperos Que realmente ese es mi empresa Es el que me aporta mi... pues dinero, como se dice ¿Vale? Porque al final, claro, es mi empresa Y yo pues como de mi empresa Entonces yo tengo que mantener ese canal Y tengo que mantener mi página web ¿Vale? Este es un canal secundario Que quiero de alguna manera también ofrecerlo Para que podáis desconectar de otras maneras Bueno, pues dicho esto En un ratito, ahora me voy a poner a editar el blog de ayer Porque vinimos súper tarde Y en un ratito vais a tener el blog de ayer Mañana tendréis el blog de hoy Y yo no sé si subiré vídeo pues dos o tres veces a la semana Pueden ser los martes, jueves, sábado O los miércoles, viernes, domingo No sé, ya os lo iré comentando Así que nada Me voy a poner a editar Un ratito Y nada, nosotros seguimos con la agenda ¿Vale? Porque yo la tengo que tener preparada Para el día 15 de septiembre Ya que sale con el curso del 15 La vais a tener ¿Vale? Para los que estéis interesados ¿Vale? Que este no es mi canal principal Pero bueno, pues si estéis interesados En tener un hobby ¿Vale? O si queréis haceros una agenda desde cero Y demás Pues eso, va a salir un cursito en septiembre Y si no, pues me preguntáis por comentarios ¿Vale? Entonces la tengo que tener hecha Y estamos aquí pues Pues por ahí está Javi El pobre Diseñándola Y Y lo dicho Pues que Que nos tenemos que poner Hasta el fin de semana a trabajar Porque si no, no nos da tiempo Y yo encima con los blogs Pues la verdad que esta semana No he avanzado nada Entre los blogs Y que quería terminar Mi Mi albumcito de punta cana Que finalmente no lo he acabado Así que acaba la estructura exterior Todo el interior Pero me falta poner decoración Me quiero sacar por 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 el ordenador Unas etiquetitas Pues que ponga Pues isla, saona Ta 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 Donde hemos estado Y esas cositas Ya sea modo de decoración Y todavía tampoco lo puedo hacer Entonces Dicho esto No voy a poder hacer Blotearios todos los días Porque me quita muchísimo Muchísimo tiempo Y aparte Lo que os digo Que puede llegar a ser pesados Lo veo por las visualizaciones Empezasteis viéndolo Y terminasteis que Lo veis menos Entonces eso quiere decir Que el contenido Puede llegar a ser Un poco aburrido Y entonces Como no quiero que pase eso Vamos a pegar un cambio ¿Vale? Así que nada Ya os iré diciendo La semana que viene Que días subo vídeo Y voy a editar un poco Y ahora mismo Os digo ¡Mua! Hola, 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 hola a todos Pues nada Hemos estado toda la mañana trabajando Así que no he podido grabar nada Creo que este vlog de hoy Domingo ¿Vale? Como es como día de descanso Va a ser cortito Entonces Como no nos apetece Hacer nada de cocinar Porque ya estamos Toda la semana Cocinando Desayuno, comida Merienda Cena Entonces pues Nos vamos a ir Al Al McDonald A comer Algo rapidito Nos vamos a echar un rato Porque es que ayer Llegamos súper tarde Y dijo Nos hemos levantado pronto Y estamos cansados Nos vamos a echar un poquito Luego hay que hacer compra Y tenemos que seguir con la agenda Porque es que yo necesito Empezar ya con ella Es que estamos a día 4 Y el 15 sale el curso Con lo cual Ya voy pillada de tiempo Así que nada Nos vamos a ir a comer Alma Donald Y si puedo Os grabo ahora un poquillo ¿Vale? Vale, 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 vale Bueno ahí tenemos Los muñecos de nanito Por ahí No sé si vosotros Tenéis la sensación De que ya Con niñas ya mayores Y perro Es como que Ahora ya no tengo que recoger Tantas cosas De las niñas Pero sí del perro Porque claro Tiene una cachocaja de juguetes Que le encanta sacar todo O sea sacar todo Es pilfarrarlo Por todos los lados Y cuando te ve que lo llevas Te lo vuelve a sacar Y así Y entonces tengo toda la casa Siempre llena de juguetes Vas a mi habitación Piso uno de goma Que un día ya verán Nos vamos a caer Pisas una pelota Pisas un no sé qué Suena Emoji moji Y así O sea que Ay Dios mío Dios mío Y veis Eso Así que nada Pues nada Nos vemos ahora 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 Bueno pues aquí estamos En el matón Aquí estamos Hola 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 Pues nada Ahora os enseño Lo que nos cogemos Así que nada Estas están pensando Quien le toca Sentarse al lado mío O sea que fijaos Que problemón tienen Yo me parto Pero Pero me parto En serio Así que nada Está Javi pidiendo Allí en la máquina ¿Qué opináis De las máquinas De McDonald's ¿Preferís Que os atiendan En caja O preferís Pedirlo Desde la máquina Contestadme Ese comentario Pues otra vez más Estamos en casa Y se me ha olvidado Grabaros Lo que hemos pedido De comer Tengo esta mente Perdonadme Pero Es verdad Que no estoy acostumbrada A grabar fuera de casa Entonces Es verdad también Que Se me olvidó Un montón Porque no estoy acostumbrada A grabar fuera Entonces Digo Venga Ahora cuando lo traiga Grabo Y eso Pero Es que ya se me pasa Porque me pongo a hablar Con las niñas Y con Javi Y tal Y ya es como que Claro Eso no estoy acostumbrada A hacerlo normalmente Y se me pasa Así que perdonadme otra vez Una vez más Que al final No os enseño nada Este blog Creo que va a ser El que menos va a durar De todos De todos De todos Así que Nada Pues aquí están Jugando Aquí tenemos al Anito Ni Buenas Buenas Hola Te vas a echar la siesta con mamá Te vas a echar la siesta con mamá Te vas a echar la siesta con mamá La siesta de los domingos Que es muy rica ¿Verdad? La siesta de los domingos Di hola Hola soñadores Hola Hola soñadores Este huevo Este huevo Me gustan mucho Los muñecos Este Este tiene Este lucía Antes Ahora no lo sé Sigue luciendo Está luciendo aquí Mira Luce Pues no se ve Ah Porque estamos de día Pues nada Nos vamos a echar un poquito Y por la tarde Pues Vamos a ver Que planning tenemos Nosotros somos así Decidimos las cosas así En el momento No Tenemos que seguir con la agenda Ya fuera de coña Tenemos que seguir con la agenda A ver si ya Terminamos la primera parte hoy Para yo ponerme mañana ya A trabajar en ella Y Para que pueda salir el curso Porque si no Madre mía Y Nada Pero bueno Tenemos ahí un peluche Entre los cojines Pero y ese peluchete Que tenemos ahí Entre los cojines Qué bonito es ¿No? Ese peluchete se mueve O es de adorno A ver si se mueve A ver si se mueve el peluchete Oye Ese peluchete no hace nada A ver Así Que es un perrito Hasta luego soñadores Adiós 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 Buenas tardes ¿Qué tal estáis? Son las Cinco y media Bueno Pues nada Bueno Voy a llenar mi botella de agua En la que me llevo a la habitación Por la noche La voy a meter en la nevera Para tener la luz Esquita Es esta Muy mona Es de cristal Vale ¿Qué más cositas? Estoy preparando Mi zona Mi zona De café Ahí Como las niñas ya no desayunan ahí ¿Vale? Eso lo tengo como un espacio muerto Entonces O bien Una de dos Os voy a contar Y ponerme en comentarios Que os parece Traspaso todo aquello de allí A este lado Para que tampoco se vea tanto O bien Me creo ahí Un espacio de café Que siempre he querido tener Entonces El espacio de café Pues mola Porque así Estos taburetes La verdad Que los tengo todos Muy desgastados De cuando las niñas Eran pequeñas Sobre todo este Le tengo todo muy machacado Entonces Lo que me gustaría hacer Es Qitarlos Y poner unos taburetes Que no tengan Parte de atrás ¿Vale? Son unos taburetes Que entren dentro Por si en algún futuro Quisieran volver a comer aquí ¿Vale? Pues que se puedan usar ¿Vale? Aparte es que Luego estaban todo el día Haciendo esto Y tenemos Lo que es Toda la Encimera Pues machacada ¿Vale? Como nosotros Tenemos aquí la cafetera No sé si la veis Bueno Si ya me habéis visto Hacer el café Más veces Pues me gustaría Hacerme una zona de café Pues con el azucarero así mono Con una bandejita Con No sé Lo que es Zona de café Aquí en la cocina Entonces pues Tengo varias ideas Y Voy a ir cotilleando Por ahí Qué cositas Puedo poner ahí Y demás Para tener Mi zona de coffee 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 Vale ¿Planes de esta tarde? Pues no tengo ni idea Nosotros somos De planearlo Pues como que Pues como que Al momento Si Somos así Ya tengo ahí la vaquera Porque hemos ido al McDonald's Y me Me la lleva Porque es que dentro pone No sé si la habéis visto Que ya se supone Que los locales Tienen que estar a veintitantos grados Con el aire acondicionado Que no pueden estar a menos Porque O sea No puede hacerme Más frío De lo normal Pues porque gasta Pues no señores En el McDonald's Hacía un frío Que se veían pingüinos Repartiendo por las mesas Entonces pues nada Tengo que preparar Un paquete Que ahora lo vais a ver ¿Vale? De una colección Y bueno Hemos vendido varias colecciones Impresas Porque hoy estaban Hasta las doce de la noche Al cincuenta por ciento De descuento Que Esto es que ya no lo vais a ver Lo veréis mañana Con lo cual ya la promoción Habrá terminado Pues eso Lo habréis visto Todos estos días Que lo he estado Anunciando Y entonces pues Ya tengo ahí otro paquete hecho No sé si lo veis Ahí ¿Veis? Otra cajita Tengo otra En el otro lado Que la tengo todavía Que plastificar Y me queda preparar otra Pues me voy a poner A empaquetarlo ¿Vale? Entonces La colección es esta Ya os digo Para los que os queráis Iniciar en el mundo del scrap Pues escribirme si queréis Y yo os comento un poco Son ilustraciones nuestras Son súper bonitas Y con estas Podéis hacer un álbum Algún cuadro de pared Lo que se os ocurra Estos son los recortables Hay otra hoja ¿Vale? Por detrás Y estos son los fondos A juego Para realizar El proyecto que queráis ¿Vale? Vale Pues nada Me voy a poner a ello Me voy a poner a ello Vale Pues ya tengo el paquetito Hecho Y ahora os veo Ahora os veo ¡Suscríbete! 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 de verdad, el perro y el marido que, que mamía, tiene que dejar la silla del ordenador siempre para afuera, me pasa la vida metiéndola para adentro, viene para afuera siempre la tengo para afuera, como los cojines los tengo así, no sé si los veis odio tener los cojines así, para eso tenemos algo de decoración por favor, por favor es colocar los cojines un poco no me lo dejéis así, por favor es que no puedo tener la casa organizada nunca, y eso que no soy una persona nada perfeccionista, pero hombre mantener un poco lo que viene siendo un poquito la colocación, porque si no yo no paro en todo el día, y tengo mi trabajo también, y todo, y mis dos canales y no puede ser no puede ser, no puede ser, tiene que echar una mano, que ya va siendo todo grandecito esas cosas tenemos bueno, voy a esperar a Javi que venga, que viene de casa de su madre, de verla que va a verla los domingos y vendrá también de hacer algo de compra, y si puedo os enseño lo que hemos comprado ¿vale? así que nos vemos ahora ahora, ahora, ahora vale, ya me vino Javi pues nada yo me compro en Carrefour, bueno, eh y salgo con Danielita, el pavo es el Carrefour para Natalia, filipinos de chocolate blanco como le han dicho en el instituto palitos de nocilla bueno, también se cogen cosas se llevan a poner cosas panas se llevan frutas, antes estos donos que se llevan una vez a la semana al colegio 1 el también dador para el coche pues esto es para los puntos negros a ver si los consigo quitar a Natalie vale, huevos desmaquillantes que me quedé ayer sin ellos y ya no hemos aquí hay más tomate frito vale, a nosotros los que solo nos gusta el Orlando entonces ya hemos probado de Mercadona de Carrefour el Apis creo tampoco nos gusta así que nada, el Orlando y no sé si esta se las han venido a comprar Javi Nuevas para probar vale, atún que no falte porque como utilicé para hacer los macarrones y utilicé para hacer la empanada pues hay que reponer pasturiana esta marca colgate más atún ¿el qué? el pasta de dientes ya, ya he puesto pasta de dientes y luego mi suegri pues nos ha dado melocotones que los voy a colocar aquí esta semana nos ha hecho albóndigas que la semana pasada no nos hizo nada nos ha dado jamoncito nos ha dado filetacos pacos para cenar nosotros y ternera blanca para cenar las niñas mascotita perita y manzanas más que no se que no se que no se que no se las patatas no las suelo tener aquí las suelo tener en la terraza así como hace mucho calor ahora en en verano con las betas aquí dentro pero normalmente las patatas no van a ir aquí nos ha dado manzanas y perita ya tenemos el frutero hasta arriba y nos ha dado unos platamentos no sé dónde lo voy a meter chicos chicos y chicas a ver dónde lo meto esto por aquí y por aquí nos vamos a ir a la calle el papá y la mamá a sacar a nanito se pone muy nerviosito él con el arnés ¿verdad? a ver ¿sabes ponérselo Danielita? sí pero esto está al revés a ver pues quítalo y vuélvelo a poner a ver si conseguimos ponerle el arnés al perrito nanito este nanito no para nanito para que si no nos sales nano nano a la calle nano a la calle nanito a la calle pechacho ¿os haría sacarle esto también? sí sí mi perrito prechuchito que ya apoyáis la cabecita a la que estoy me he hecho una siestecita es que le tuve que hacer un apaño en el arnés no sé si veis ahí esos botones que tiene plateados se los corté y o sea le corté otra cosa que venía esos botones corté ¿por qué? porque es un perro tan delgado y tan pequeño que no hay un arnés tan pequeño para él que sea así que le agarre lo que es la pechera de aquí que sean solo a los ahí estrechitos pero me parecen muy incómodos entonces se lo arreglé poniendo pues botones metálicos de snap y nos cuesta más ponerle el arnés así que nada vamos a ir a dar una vuelta con él a sacarle un poquito la verdad que es bastante rápido haciendo las cosas me descuecen los ojos un poco y nada y ya despido el vlog ¿vale? y ya ahora cuando despidaos el vlog os comento cómo va a ser la semana que viene pues nada aquí estamos sacando a nanito que por cierto ladra mogollón 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 es el nanito sí es el nanito a ver qué hace os le voy a enseñar pues eso este nanito que no para de ladrar cada vez que pisa la calle a ver nanito te vas a callar en algún momentito hijo sí mamá en algún momentito me callaré pero la misma me servía pues nada soñadores ya os he subido de bajar al perrete voy a despedir el vlog aquí os quería comentar que lo está pensando ¿vale? y entonces voy a subir vídeo la semana que viene los miércoles ¿vale? a las 6 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde ¿vale? voy a hacer de momento dos porque veo que si no no me va a abarcar la vida y aparte que creo que todos los días es de masa contenido y os podéis estar aburriendo entonces prefiero enseñaros otras cosas me habéis pedido cómo me hago las uñas pues os enseñaré en un vídeo yo cómo me las hago os enseñaré también mi rutina de ejercicios de deporte os enseñaré pues la casa que me habéis dicho que es muy bonita pero que de verdad que es una casa normal y corriente pero os la enseñaré más a fondo y nada por lo que vienen siendo ya habéis visto una semana entera de lo que es mi día a día pues casi todo el día ¿vale? entonces pues no voy a seguir grabando los mismos contenidos porque si no al final va a llegar un momento que vais a decir madre mía otra vez se desmaquilla otra vez se levanta otra vez hace la cama otra vez pa 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 y no entonces me gusta meter más contenido entonces ya habéis visto lo que es una semana de rutina y ahora ya voy a empezar a meter otro tipo de contenido o sea puedo enseñaros pues yo que sé si estoy haciendo alguna tarea de la casa y esas cosas pero aparte pues eso incluiré pues rutina de ejercicios que hago yo que sé pues como me desmaquillo la cara bien y me maquillo y demás pues lo que os he comentado otra serie de cosas como me hago las uñas como me lo quito como me las pongo como me lo hago etcétera etcétera y nada pues eso que sepáis que a partir de esta semana vais a tener dos vídeos miércoles y domingo a las 6 de la tarde no me enrollo más que este vídeo otra vez va a durar un montón que paséis una feliz noche y que os quiero mogollón soñadores hasta luego adiós adiós adiós